transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola a todos mi nombre es marisol zurdo soy experta en el transgeneracional y proyecto sentido y colaboradora de la orden de ayala en este vídeo os voy a hablar del nacimiento de nalgas el nacimiento de nalgas es cuando el feto un poco antes de nacer se coloca en posición de nalgas en lugar de tener la cabeza preparada para que sea lo primero en mostrar por él en salir por el canal del parto esto bueno hay casos que puede que luego el feto se diera la vuelta y volver a ponerse de cara pero hay veces que no que no sucede esto y que ese feto ese nacimiento va a ser de nalgas yo en este vídeo os voy a hablar qué información inconsciente se está manifestando aquí en un nacimiento de nalgas posible manifestación de posible información inconsciente y para ello os voy a contar mi caso particular porque yo nací de nalgas por vía vaginal no por no me hicieron no me hicieron a mi madre cesárea y entonces yo tuve la oportunidad también en un momento de mi vida de poder revivir mi nacimiento y os voy a contar un poco lo que lo que vi lo que sentí no hemos sobre todo lo que sentí lo primero es que yo sentía que tenía que nacer que venir pero yo sólo veía oscuridad no veía luz porque bueno pues como estaba de nalgas al revés pues en el caso de que hubiera estado en posición de cara pues hubiera empezado a ver a lo mejor un hilito de luz según iba avanzando por el canal del parto pero en mi caso era todo oscuridad por otro lado notaba la presión de la matrona que apretaba la tripa de mi madre para ello poder para que ayudarme a salir y yo sentía que mi madre no me podía ayudar no mi madre no me ayudaba a nacer y yo no tenía el empuje de nacer porque no podía empujar para salir porque estaba en posición contraria en mi caso la información inconsciente que hay detrás de mi clan familiar es que mi bisabuela muere en parto entonces mi madre que su abuela trae la información de que si yo nazco ella está en peligro de muerte puede morir y eso también supone que en vez de nacer a los nueve meses nazco a los ocho meses pues por lo mismo ahí también hay una protección del inconsciente de la información inconsciente a mi madre de que si nace el niño a los nueve meses muere ya en el parto porque mi bisabuela pues tuvo el parto a los nueve meses de gestación y murió al nacer su hijo como veis este es un caso particular que además como es mi caso he tenido la oportunidad de contároslo y yo bueno lo único que puedo deciros es que luego hice un trabajo de renacimiento que se llama y tener la oportunidad de tener un nuevo nacimiento desde el inconsciente y poder nacer ya de cara viendo la luz y eso me ayudó en mi vida a tener cambios importantes a partir de ahí ha sido un placer estar con vosotros hasta otra